Por acompañarnos, vamos a estar presentando todo lo que son las herramientas del CREAR. Para quienes no conocen, el CREAR es la Agencia de Desarrollo Económico de la provincia, dependemos del Ministerio de Economía. Dentro de lo que son las herramientas, tenemos muy variado, tenemos todo lo que es las líneas de financiamiento, que son por lo general con tasas muy, muy bajas. Entonces, siempre estamos hablando de tasas fijas y de plazos de entre 36 y 48 meses. Con lo cual, lo que siempre hago hincapié, es muy importante al momento de tomar un crédito, esto de tener la certeza de cuánto voy a devolver y que no se va a modificar ese importe. Y bueno, después vamos a hablar un poco de todo lo que son, tanto el campus virtual con todo lo que es la capacitación virtual y después las capacitaciones que se hacen presenciales, que se van a empezar a volver a retomar. Y programas de competitividad y de fortalecimiento para lo que es el caso de las salidas a ferias o si tenemos que mandar muestras al exterior. Así que bueno, la idea va a ser poder darles detalle de todas estas herramientas y que puedan utilizarlas, que eso es lo que queremos. Así que bueno, te dejo la palabra a vos y después las líneas. Hacemos, después miramos las líneas. Bueno, muy buenos días. Realmente importante poder estar nuevamente presentando estas líneas de crédito del CREAR, también informando de las capacitaciones, ya por séptimo año consecutivo que me toca estar haciendo estas presentaciones. Y realmente el impacto que provocan estas ayudas económicas, estos créditos que, como bien decía Sol, son la tasa subsidiada con la importancia en un momento complejo de la economía nacional, poder inyectar dinero que pueda traducirse en mejoras de infraestructura que también puedan derivar en mejoras o mayor cantidad de empleo a nivel local, para nosotros es fundamental y lo vamos a seguir apoyando porque realmente genera todo un impacto y una distribución y un efecto multiplicador en la economía que es muy importante, con este beneficio de la tasa subsidiada que es realmente en términos convenientes. El CREAR ha entregado muchísimos créditos a lo largo de todos estos años. Agradecer también a Adriana del Agua que ha trabajado fuertemente con estos emprendimientos y con estos microcréditos y a todo también el Consejo Liberante que hoy nos acompaña en esta presentación. A Sol por parte del CREAR, a nuestra gobernadora, a Arabella Carreras, por el apoyo constante y el acompañamiento y a todos ustedes que confían y creen en este instrumento y en esta herramienta que insisto, sirve para generar en definitiva más empleo que es lo que necesitamos. Muchísimas gracias y vamos a ver la presentación.